Es importante, nos vamos a Veracruz, donde les iremos adelantando, amigos vecinos de Veracruz, para ustedes mínimas de 23. Hasta aquí toda la información del quinto estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que tiene mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen de territorio mexicano y así vayan tomando sus previsiones. Pero, ¿qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando para los amigos del norte, donde estaremos viendo en unos momentos más? Mientras tanto, conozcamos aquí en Yucatán mínimas de 22, máximas de 22.